BlueCard Auriculares INEAR El artículo ha llegado en buenas condiciones y correctamente embalado. Los auriculares son metálicos y se ven bastante resistentes. El cable parece resistente, es bastante flexible y de tacto agradable. El conector de jack viene protegido por una cápsula de silicona que intentaré guardar, aunque seguramente pierda. En cualquier caso, es un detalle por parte del fabricante. Son cómodos de usar y los resultados son buenos tanto con música como con llamadas. Tiene buenos graves para el tamaño que tienen y los agudos no están tampoco mal. Tiene muy buena reducción del ruido y aíslan bastante bien del exterior. Supongo que debe ser porque son metálicos, y las almohadillas de silicona que parece también buenas. En este sentido incluye dos pares de repuestos de almohadillas de silicona de diferente tamaño. El micrófono está situado en el centro del cable, no en un lateral como ocurre con otros auriculares que he comprado. KW Mobile 2X Almohadillas Compatibles con Empo Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Compatibilidad Compatible con Empo 059 Material Los pads en negro para audífonos están fabricados con piel artificial resistente y espuma suave para que tengas una gran comodidad en tus orejas mientras escuchas tu audio favorito. Recambio Los earpads de reemplazo son la solución ideal cuando se te rompen, desgastan o pierden las almohadillas de tus headphones. Como nuevos Gracias a este kit de repuesto parecerá que estás estrenando tu headset. Además, son muy suaves y te darán una sensación agradable en la oreja. Nota, debes prestar atención cuando quites las almohadillas del auricular que deseas reemplazar, puesto que cada modelo de cascos tiene una instalación distinta. Auriculares inalámbricos Bluetooth 5 con micrófonos Buscaba unos auriculares inalámbricos para regalar para el cumpleaños de un familiar. Realmente ya he comprado en otras ocasiones otros modelos para mí o para regalar. Valoré repetir modelo porque ya conocí el funcionamiento pero miré varias opciones adicionales que me salieron en la búsqueda. Y finalmente teniendo en cuenta las 30 horas de duración de la carga, que eran impermeables y que el precio estaba rebajado, pero además tenía un descuento del 20% me arriesgué por este modelo. Tenía buena pinta y realmente me salió por 23. 11 euros que está fenomenal. Estoy más que satisfecha con la decisión porque la relación calidad-precio es perfecta además de que le han encantado. Llega todo perfectamente protegido en la caja. La caja de carga es un poco más alargada que otros pero por la contra también tiene más carga y contiene los clásicos accesorios. Cabezales de tres tamaños diferentes para que pongas aquel que mejor ajuste. Arriculares Bluetooth deportivos auriculares sin alambricos running. Compré estos cascos para utilizarlos especialmente cuando hago deporte. Tienen una buena calidad de sonido. Cuando escucho música se escucha bastante bien. Y cuando hablas por teléfono normalmente he escuchado bastante bien a la otra persona. Sin ruidos. Y la otra persona me ha escuchado bien a mí. Pero en alguna ocasión, no escuchaba a la otra persona. Tiene una duración de la batería aceptable. Pensé que me iban a ser incómodos al ponérmelos en la oreja pero la verdad que no molestan y son muy cómodos para hacer ejercicio ya que no se te caen. Vienen en una cajita y la caja es la que se carga. Que según usas los cascos y los vuelves a meter en la caja se van cargando para que la próxima vez que los uses, estén al 100% de batería. En la caja se puede ver el porcentaje de batería que te queda para ir cargando los cascos. Se carga con un cable USB normal, es decir que no sea tipo USB de tipo C se sincronizaron muy bien. Auriculares SIM Air con micrófono Regalo desempaquetado Regla descripción La longitud de punta a punta de los auriculares es de 117 centímetros, tamaño suficiente para el uso que principalmente le voy a dar que es ir escuchando el radio del móvil, podcast, etc. Mientras voy caminando por la calle. El grosor del cable es de 2 milímetros por la parte más cercana al jack y de un milímetro por la zona más cercana al auricular. Más información www.más 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 información www www.